hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día vamos a hacer un poquito de bricolaje eso quiere decir que lo que les voy a mostrar que voy a hacer va a ser pegar estas dos cajas que sucede y porque lo estoy haciendo porque en esta caja de acá donde tengo mis ninfas que es una caja fulling mill tengo el problema que al tener estos espacios entre fila y fila para moscas muy pequeñas cuando las pongo las saco se me entierran mucho y después me cuesta mucho sacarlas por un lado y por otro lado que no la estoy utilizando en su totalidad muchas de estas moscas casi no las uso y por lo tanto dije voy a hacer algo distinto entonces me busqué una caja que fuera similar en este caso acá en españa pille estas beatis pueden pillar las en aliexpress igual lo importante para mí es que la parte que retienen las moscas sea de espuma y no de silicona porque la silicona pesa mucho en comparación con la espuma por un lado y por otro que fuera así plano para que justamente la mosca no se me enterrará no se me perdiera lo otro importante que fuera del tamaño cierto y lo voy a pegar para tener las dos juntas también estoy utilizando máxima de 35 libras para hacer un anillo la idea es este anillo ponerlo en una esquina de manera tal que pueda ponerle una estas amarras para que no se me pierda la idea original de esta amarras la saque de un vídeo de fly pesca voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a fly pesca entonces bueno esta es mi caja de seca así que el tema de la seca ya lo tengo cubierto lo que vamos a hacer en el caso de este look de nylon fue básicamente sacar nylon de aquí hacer una redondela ponerle cianocrilato y ya me quedo lo otro que se requiere para pegarlo es araldit en este caso es un pegamento epóximo la marca araldit es una marca que yo vengo usando hace mucho tiempo me da confianza pero puede ser la que ustedes quieran unos post-it amarillos para hacer la mezcla y lo que vamos a hacer para hacer la mezcla no es necesario ponerle en todas partes le voy a pegar solamente en las esquinas yo creo aquí 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 y aquí en unos cuantos puntos no es para no gastar tanto pegamento y no agregar mucho peso y además estoy con una cinta de eléctrico para que una vez pegado porque este epóxico que tengo acá es de secado lento hay unos epóxicos de 10 minutos de 5 minutos pero como yo usualmente no los uso porque prefiero tener el tiempo necesario para hacer los ajustes que quiero puede requerir una cinta o aisladora o escocho cualquier wincha que tengan con pegamento para afirmar las cajas entre ellas porque si se fijan si las pongo sin afirmar tiene una pequeña curvatura que necesito solventar con algo que las afirme también pueden ponerle un libro encima en realidad sino que sé que no tienen algo así pueden ponerle peso lo importante es que ese peso lo mantengan por en el caso utilizar pegamento epóxico de curado lento unas 24 horas entonces lo que normalmente uno hace con este tipo de pegamentos es colocar una cantidad igual de cada uno de ellos voy a colocar voy a hacer una mezcla hasta que quede bastante homogénea y como les decía poner acá en cada punto para finalmente pegarlas el momento de pegado voy a tomar esta arandela que hice de nylon la voy a poner una esquina para aplicar el pegamento y que quede fija ahí justamente como punto de sujeción lo que también podría hacer que no lo voy a hacer es hacer unos orificios como hice acá con un taladro con una broca de 1,5 o 2 milímetros para hacer pasar el sostenedor también lo dejo ahí a gusto de cada uno porque justamente esto de acá también se podría perforar pero como son más delgaditas preferí no perforarlas y manejarme con esta arandela acá en una esquina lo interesante para mí en este caso es que la arandela tiene que quedar en esta esquina porque así como la uso en mi chest pack y eso también va a depender de cada uno hagan piensen bien cómo lo van a colocar en su chest pack en qué posición lo van a colocar antes de hacer todo el pegado así que bueno no les voy a dar la lata de pegar porque creo que es algo que cualquiera sabe hacer voy a hacer el trabajo y con la magia de la edición después les voy a mostrar cómo quedó y obviamente voy a pasar las moscas que estoy usando desde la casa antigua a la casa no bueno ya está han pasado más de 24 horas así es como quedó con la cinta aisladora para firmarlo vamos a ir sacando la esquina a ver cómo quedó quedó bien que suente sólido vamos a ver cuánto dura ahora lo que se puede hacer y no mencioné es en los lugares donde van a colocar el pegamento con una lija porque esto es bastante liso lija un poquito para que se genere mayor superficie de contacto y así el pegamento tome mejor pero estoy mirando quedó firme cuando esto tampoco va a ser para clavar no voy a usar ni de martillo ni de cuchillo ni nada ya bueno quedó bien ahora lo vamos a llenar con las ninfas y con la magia de la edición les voy a mostrar cómo finalmente quedó pero así es como se ve ahora en algunos lados se nota el pegamento es el consumo electrónico lo que está bien bueno está bien seco en las partes del medio donde che no está separado está firme firme qué importante en estos lugares porque uno ejerce presión para abrir y lo viene bueno otros cinco segundos y les muestra cómo queda bueno finalmente este es el resultado las cajas pegadas ya tienen su sistema anti caídas voy a dejar un link en la descripción del vídeo esto lo puedes comprar aliexpress y como pueden ver ya tengo el sector de las moscas con pelo y el sector de los perdigones todavía me falta atar bastante pero por lo menos estas son las que estoy utilizando por el momento hay muchas moscas que ya no estoy utilizando y que estoy vendiendo por wallapop las puse en esta cajita la caja está incluida la estoy vendiendo en 25 euros vienen 28 28 moscas me parece 4 de cada tipo la mayoría nuevas digo la mayoría porque hay algunas que puede que estén usadas hechas por mí en buena calidad con anzuelos y materiales de buena calidad pueden ver mis vídeos los anzuelos que uso usualmente es doiku fulling mil tiempo y los materiales la mayoría son un haulin 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 benyard vivus u tc o similares tengo 4 cajas cada una 25 euros y con la compra de esto me están ayudando porque voy a participar en un parque de campeonatos y las inscripciones en esos campeonatos Andan por ahí Sobre los 200 euros cada inscripción Así que sería de gran utilidad Para todos los que viven en España O en Europa Si me pueden buscar en Wallapop Como si nunca van a estar publicadas Las cajas de moscas Como digo, incluye la caja No incluye el despacho Bueno amigos, eso era Espero que este truco les haya gustado Si les gustó, denle un like Compártanla con sus amigos No olviden suscribirse al canal Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad